Tras publicar la foto sus seguidores no perdieron el tiempo y cientos de comentarios y piropos candentes dejaron en su red social. Foto tomada de Instagram. La actriz Araceli Arámbula no desperdició un rayo de sol del primer fin de semana de primavera junto a su familia quienes gozaron de la playa. La ex de Luis Miguel no dudó en compartir con sus seguidores lo bien que la estaba pasando. Mediante una foto donde, la chule, compartió una instantánea en un diminuto traje de baño dejó con la boca abierta a sus más de 2,2 millones de seguidores de Instagram. Lo que no pudo pasar desapercibido fue el cuerpazo de la actriz de 43 años en bikini. Esta podría ser la prueba de que Galilea y Andrea están peleadas. Tras publicar la foto sus seguidores no perdieron el tiempo y cientos de comentarios y piropos candentes dejaron en su red social. Te amo hermosura desde que iniciaste hasta la fecha y cada vez estás mejor. Por ti no pasan los años. Chulísima. Escribieron en la publicación que aglomeró 120,000 me gusta en pocas horas. Recordemos que la noche del domingo Araceli lució un espectacular vestido rojo para la gala de Masterchef latino por Telemundo y las reacciones tampoco se hicieron esperar. Definitivamente la mejor representación del sexo femenino en este programa. Hermosísima como siempre te quiero mucho bella, expresaron. Con información de la opinión, óptima. ¡Suscríbete al canal!